Tenemos acá una persona amigaza, talentosa, dramaturga, coordinadora de talleres de escritura, gestora de proyectos culturales, hemos viajado en un remisa con ella, es tan cálida, y lo más importante, que es muy buena persona, está con nosotros la señora Florencia Aroldi. ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Hola, Flor! ¡Hola, Gustavo! ¡Hola a todos y todas! ¡Hola a todos y todas! ¡Y todas! ¡Qué lindo estar acá! ¡Qué bueno escucharte! ¡Cómo se extraña! ¡Por Dios! En febrero, un poquito antes de arrancar con todo esto. Totalmente, totalmente. Ya está el veranito, pero ya, ¿viste? Empezamos con la... Pase como un año ya casi. Es muy largo esto, ¿viste? Muy. Bueno, ¿cómo transitas este aislamiento? ¿Cómo te está llegando este tema? Mira, ahora bastante activa, hubo un momento que dije, bueno, hay que accionar, dejar de esperar, de esperar volver, y bueno, empezar a volver como podemos, ¿no? Con los recursos que tenemos, y la tecnología es uno de esos recursos. Así que estoy, empecé a dirigir esta novedad por Zoom. Vamos a estar en un festival que se llama Medeas, que son obras de teatro escritas y dirigidas por mujeres. Ahí vamos a estar con Cuchara de Madera, con Sabrina Lara y Carla Pela. Después nos enteramos hace muy poquito, va a ser la segunda quincena de noviembre. Ajá. Después, el 8 de noviembre también vamos a hacer una función de caprichosa virtual. Nos reinventamos, como se dice ahora, con la particularidad que son dos actos de la obra, que un acto lo hace un elenco argentino, o sea, desde acá, desde Buenos Aires, con Laila Dushaski, en la dirección, y desde Nueva York, el otro acto, digamos. Así que nos juntamos con Valeria Janessa, que es una actriz argentina, pero que reside en Nueva York hace muchos años. Y bueno, empezamos, esto que te decía antes, ¿no? A vincularnos a través de Internet, a crear un poco de poesía, de la manera que podemos. Y bueno, el 8 de noviembre lo emite Timbre 4. Sí, sí. Así que a full. Después, bueno, también un proyecto, la telesía de Rezabaile Nacional, que bueno, íbamos a ir al IF, traduciéndolo al lenguaje del radioteatro. Así que aprendiendo un montón, otro proyecto más. Estoy muy activa, Gustavo. Y después, bueno, una novedad que también implica que empiece a conocer es Home Office, que es otra obra que escribí en aislamiento, con Pablo Razzuc, Silvia Villazú. Sí, Pablito, sí, lo he leído también, qué bueno. Pero ahí vamos a silbar una casa, Gustavo. O sea, no sé, estoy aprendiendo de cámaras, de luces, de sonido. Nos vamos a ir con los protocolos correspondientes a una casa. ¿Viste cómo descubrís esas cosas? En algunas cosas que digo, jamás lo voy a hacer esto, es solamente lo presencial. Mirá cuántas cosas los actores, actrices, directores, están buceando, están buscando un montón de cosas para llegar a la gente y para transmitir, ¿no? Tal cual. Como dice Shakespeare, la necesidad es la madre del valor y de todas las cosas, ¿no? Así que uno por necesidad va aprendiendo. Exactamente. Y ahí estábamos, resistiendo y estando, o sea, unidos, que el teatro, bueno, todavía nos conecta, ¿no? Bueno, mirá, creo que el streaming va a seguir. Van a volver las salas, casales, de a poquito con protocolo, en las salas grandes, con distanciamiento. Pero, ¿sabés qué? Las plataformas y el streaming van a seguir después, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Sí, 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 hay que ver cómo volvemos después de todo esto. Pero yo creo que sí que hay un cambio de paradigma, tal cual. Sí, sí. Mirá, todo pasa en la vida, ¿viste? Hemos pasado por cosas terribles, ¿no? En el proceso militar, mundo de cosas, 30.000 desaparecidos, que eso era terror. Y, mirá, es mundial, no sé si una guerra biológica, no sé qué miércoles, este bicho que nos está, ¿viste? Es que estamos cada día, una cosa nueva, pero bueno, es una prenda nueva que vamos a tener, que siempre el barbijo va a estar mucho tiempo, las miradas, nos vamos a mirar mucho, mucho más que nunca. Y ahí comprar mucha calma y tranquilidad, porque si no, viste, el miedo te paraliza, ¿no? Tal cual, tal cual. Siempre hay algo que se puede hacer. Siempre hay algo que es posible, como decís vos, cuidándonos, pero sin dejar de hacer y de crear nuevos lenguajes y explorarlos, ¿no? Y bueno, y transitar el conflicto desde el teatro, bueno, ¿de qué va a haber que hablar? ¿De qué hay que hablar? ¿Cómo repercute esto también en las creaciones desde la dramaturgia? Esa es una pregunta que estoy navegando en esa pregunta, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar? Claro, claro. Yo decía, bueno, estamos hablando también, gracias a la prensa, de Valeria Franchi, no me quiero olvidar, Valeria Divina. Divina Valeria. Me decimos Valeria, me encantó, pues ya, nos hicimos amigos hace unos días, nada más, en la partida virtual, y ella está apoyando y copiando, posteando. Sí, vale, súper, la verdad, súper profesional, además de cálida, y siempre está con alguna propuesta superadora, creativa, acompañando. Es un placer trabajar con ella, ya venimos trabajando hace muchos años, así que un beso para ella. Gracias por mencionarla. No, no, beso vale. Bueno, escúchame, Flor, yo sé que obviamente vos sos la maturga y tantas cosas de arte y teatro, ¿por qué? Porque vos sos hija de la divina actriz y excelente María Ibarreta, y ese actorazo inolvidable, Norberto Aroldi, y este, ¿cómo? Obviamente, sos hija de artistas, pero la chusmeabas a tu mami en el escenario, en los telones, o escuchabas mucho lo que decían ellos, o tu madre, ¿cómo fue eso? Sí, 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 claro. Tengo recuerdos, bueno, incluso de mi papá, que falleció cuando yo no tenía cuatro años, recuerdo en Mar del Plata, estar jugando entre las butacas en una función de Catalina Chimpum. Tengo ese recuerdo, hay muy poquitos recuerdos de él, pero recuerdo el olor al maquillaje del actor, de la actriz, ¿no? Esa transpiración, las luces, el aroma al vestuario tan particular. Y después, bueno, sí, ya con mi vieja era ir a acompañarla, yo disfrutaba mucho, de teatro a casi todos los laburos, lo mismo con Chacho, con Osvaldo Dragún. Sí, sí, sí. Aprender, supe observar. Así que sí, de muy chica, y también los diálogos, ¿no? Obvio. En la mesa de mi casa, siempre había una, desde decirme, anda a leer tal obra si todavía no la leíste. Qué bueno. Sí, sí, sí. Tu viejo era, escribía, ¿no? ¿Cómo? Tu papi, así, escribía. ¿Escribía o no? Él escribía cosas, ¿o no? Sí, sí, sí. Mi papi cuando decía, Aroldi. Aroldi, sí, sí. Aroldi escribía, escribió teatro, guiones de tele, cine, muchísimo, tangos, muchísimo. Era un poeta, un escritor, pero también era una forma de vivir, digamos, o sea, no estaba disociado. Igual de Aroldi no me acuerdo mucho, por esto que te digo que yo era muy chica. Claro, claro. Pero bueno, sí conviví mucho más, hasta mis casi 20 años, con Osvaldo Dragún, que era la pareja de mi mamá. Y bueno, también ese fue otro gran aprendizaje, ¿no? Más allá de compartir, hasta escuchar hablar por teléfono, las reuniones que se hacían en mi casa. No, Aroldi era Belmondo argentino. Sí, él decía que Belmondo se parecía a él. Sí, sí, tal cual, tal cual. Hacia primera Argentina. Sí, 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 tiene esa cara, es muy Belmondo. Bueno, y me acuerdo de una película de él, de Mala Vida, creo que era, con María Aurelia Vesuti. Con Alma y Vida. Esa, esa, me encantó esa peli. Con Alma y Vida, y después del Fantástico Mundo de María Montiel, con dirección de Jury, el hermano de Fabio, que es su última película, impresionante. Un peliculón, un peliculón, me encantó esa peli. Sí me acuerdo de Aroldi y de esa peli. Bueno, y bueno, y María, bueno, María la ha seguido de hace, cuando era María Ángeles. Claro, cuando era muy chiquitita, arrancó a los cinco. Claro, mira vos. Escúchame, bueno, entonces, ¿y por qué no actriz? Sí, sí, actriz también, ¿eh? Sí. Sí, te estoy volviendo, te estoy volviendo a actuar, Gustavo. ¿En serio? El año próximo estoy pensando un proyecto... Yo nunca te vi, yo nunca te vi como actriz. No, es que trabajé muy poco, me ubiqué bastante en el rol de dramaturga, que por un tema, entre otros, de organización, de horarios, de disponibilidad, soy como bastante solitaria. Pero estoy volviendo a la actuación, estoy volviendo a la dirección, más que nada, pues estoy dirigiendo bastante. Y a la actuación, vos sabés que tengo muchas ganas y ya estoy en un proyecto para el año próximo. Estuve en 333, Medio Bestias, que es una serie web, que está en YouTube. En uno de los capítulos de esto y volví acá en confinamiento desde casa, que estuvo bueno, y me dieron ganas de ya volver arriba del escenario cuando podamos. Qué bueno, me encantaría verte como actriz. Sí, bueno, obviamente vas a estar ahí. Sí, vamos a volver. No sé si ya decirlo, ¿viste? Porque es muy prontito, pero te voy a dar la noticia en breve. Ya te voy a ver, ya te voy a ver. Dale. Y si vamos a ver la próxima entrevista, espero que sea en la sala de ahí de la Sónica. Escúchame. Ah, mañana estás con Osvaldo, creo, o vos? Sí, mañana salgo con Osvaldo, con el señor Osvaldo. Íbamos a estar con la telesía de Rezabaile Nacional en el IF, íbamos a estrenar, ya no me acuerdo en qué mes. Ahora lo estamos haciendo radioteatro, el proyecto que te comentaba, que lo adaptamos a ese lenguaje. Así que mañana estoy con el querido Osvaldo. Sí, sí. Por esa sala, es muy emblemática, el IF, ahí en Burlan Sur Marca y Casi Corrientes, y creo que hay tres salas. Hay unas salas muy grandes, siempre estaban los recitales, y después arriba, en el primero, el segundo, el piso. Claro, el segundo, donde estaba yo, y hay una en el subsuelo que es divina, que yo ahí vi por la dirección de Paco Jiménez, la noche en vela, un espectáculo divino, súper marginal, una sala que no tiene nada, despojada. Sí, y esa sala, habían dicho que iban a hacer un estacionamiento, no me acuerdo, me acuerdo que, ¿te acordás que había? Sí, pero lo evitaron, ¿no? No, obvio, ya sé, pero estamos todos ahí, cuiki, cuiki, para que se vaya a esa sala, me muero. Y está muy bueno que esté Osvaldo Quiroga, porque es un tipo de arte inteligente, y le da mucha pila ahí. Sí, sí, súper cálido, siempre presente en los ensayos, en la organización, apoyando. Sí, sí, la verdad que feliz, es un espacio que yo quiero mucho. Estuvimos ahí con Celosía 15-20 el año pasado, y nada, un trato súper amable con todas las personas que trabajan ahí. Queríamos volver, queremos volver ya. Claro, obvio, obvio. Bueno, pero vamos a repetir todo lo que tenemos estos días. Contame nuevamente de Cuchara de Madera, ¿cuándo se puede escuchar? Bien, Cuchara de Madera se va a ver en el marco del Festival Medeas, que es un festival organizado por Zayda Macitelli y Jimena Raconto Junta. Sí. No tengo la fecha exacta, es la segunda quincena de noviembre. Cuchara de Madera, que trabaja Sabrina Lara con Carla Pela. Bien. Después. Porque ese festival, ahí va a las salas, ahí va a varias obras. Sí, es un festival que damos seleccionadas, creo que somos cinco obras, después hay obras invitadas. Este año tiene la particularidad que va a haber seminarios, bien interesante, es la tercera edición del festival, que tengo la suerte de estar. Y la verdad que están haciendo una movida para visibilizar el trabajo de las mujeres, así que bienvenido. Y es muy potente, se ven cosas muy interesantes, así que está bueno estar, Festival Medeas. Después, por la plataforma de Timbre 4, la dichosa virtual, el 8 de noviembre. Para que la gente no sepa, que Timbre 4 es una sala también, ahí en México y Boedo. Y tiene dos salas, México y también por Boedo, la original, se acuerdan de chiquitita, con la omisión de la familia Coleman, ahí en Boedo. Claro. Timbre 4, que está haciendo una movida también de espectáculos, seminarios, para, bueno, dar trabajo a artistas. Que está siempre ahí, todo el cachillo ahí siempre. Sí. Fuerte. Sí, eso el 8 de noviembre. Eso, perfecto. Caprichosa virtual. Así que por ahora son estas dos cosas, que estamos a full, y home office, todavía no, ya voy a avisarte también cuando la filmemos. Todavía estoy aprendiendo con Pablo Razuc, Sabrina Lárez, Ilya Villasur, un L en caso, y Hugo Meyer en la cámara. Estoy como aprendiendo cómo es la traducción a la filmación, que sea teatro, pero que no sea un corto, pero que respete el lenguaje teatral. Así que estamos con todo eso para divertirme, y mientras con la telecita Reza Baile Nacional, que también te voy a contar cuando lo saquemos al aire. Obvio. Sos todo terreno, Bo Flor. Todo terreno. Que si no me aburro, Gustavo. Sí, escúchame. Bueno, y más allá de eso, vos te sentís cómoda, por ejemplo, cuando el presidente te transmite calma. Yo, por ejemplo, yo ya sé que está complicado, venimos de uno de esos cuatro años que está bastante embromado. Sí. Pero haber elegido la sanidad, la sanidad y la economía es una cosa, viste, es fuerte, ¿no? Pero se eligió a la sanidad, ¿no? Me parece eso. Repetime un poquito más fuerte porque justo... No, digo que el presidente eligió la sanidad frente a la economía, que sé que es importante la economía, pero... Ahora sí, ahora sí. Lo que pasa, a ver, es como dijo él al comienzo, ¿no? Sí. Sin salud, nada. Claro. En un comienzo. La verdad que es muy complejo el escenario en el que estamos. La salud es algo que debe ser cuidado porque, lo cierto, como decíamos, hay un virus que es tremendo, que es virulento. Por ahí cada vez conocemos, a mí me pasa, ¿no? Conozco gente que tuvo, algunos están bien, otros no. También es cierto que uno necesita trabajar, por eso digo la importancia de ir trabajando siempre con el protocolo y con el cuidado. Es cierto que es necesario que hayan políticas culturales que apoyen a todos los trabajadores de la cultura, que estamos en una situación crítica y grave, es cierto. Sí, sí, ya sé. Es un escenario muy complejo, muy complejo. Totalmente, sí. Bastante complicado, pero bueno, mira, como dije antes, va a pasar, yo sé que va a pasar en la historia, pero bueno, lo tengo que transitar como podemos, ¿viste? Yo sé que a veces, yo vivo solo, ¿viste? Y a veces camino las paredes, pero bueno, estoy trabajando, obviamente, pero veo gente que la están pasando mal. Pero bueno, pero sabes que también yo vi mucha unión. En la parte artística yo veo mucha unión. O sea, los actores, hay, bueno, yo sé que los actores y actrices la están pasando, hay una coordinación de alimentos y artistas solidarios. Con mosquitos. Bueno, ahora ya son varios, pero bueno, mosquitos. Están haciendo la cabeza, digamos, pero eso está bien y está muy bien porque los artistas siempre salimos por el otro, pero tiene que ser, por eso decían, desde el Estado, ¿no? Tiene que ser estructural. Sí, 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 es cierto. Bueno, Flor, nos veremos en estos proyectos tuyos, sabés que te quiero mucho y a tu madre también, así que bueno, en la próxima ojalá que pronto estés ahí conmigo en el estudio La Sónica, que has estado también en otros programas La Sónica. Sí, no, vamos a volver. Estamos siempre volviendo, Gustavo. Yo también te quiero mucho, gracias por este espacio, gracias por apoyar el trabajo, que siempre viene muy bien. Un saludo a todos y a todas y a todes. Nos vemos muy pronto. Bueno, Flor, te quiero un beso grande. Gracias, ¿eh? Besote. Chao, chao. Estuvo con nosotros Florencia, Aroldi, y seguimos con mirada, con todos los aplausos para Flor. Seguimos.